¿Estamos listos a noche? Celulares, videofismadores y televisión. Atención, atención, atención. Ha llegado el momento esperado por muchos de ustedes. El momento de proyectar la experiencia musical de más de 33 años sin interrumpir todos. Así es, adivinaste, tú lo conoces bien, tú has sido parte de esta historia. Señoras y señores, es el número uno de la zona ambiente. ¿Cuándo has? Sonido llamado, sonido llamado, 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 llamado. Creador y fundador de un concepto irrepetible. Con la experiencia necesaria para transformar la música en baile y diversión. La música que a ti te gusta, gusta, y que a ti te hace bailar. Ha apoyado y respaldado por el mejor DJ reconocido en este medio. En camina, en camina, DJ, Negromix. DJ, 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 Negromix. ¡Prepárate para despertar el espectáculo garantizado que tenemos... Esta noche para ti, orgullosamente destapalaba, destapalaba, México, Distrito Federal. El, 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 el número uno de Guadalupe de Moral. Sonido llamado. Sonido llamado. Sonido llamado. Este apoyo es condicional, muchas gracias a nombre de toda la comisión organizadora, la organización juvenil, y el Estado Estrada Celeste, en estas mayoritas. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!